Uno está soltera y no puede estar sola en esta banda, o sea, no puedo estar acompañada que ya te lo tiran. Vamos al tema, vamos al tema. Soltera, lo hicimos porque en un momento Meli estuvo soltera y fue una etapa muy divertida de ella. No, soltera, no lo entiendes. Pero ahora... Sí, sí, pero ahora no estás divertida como antes. No, no, es verdad. Ahora cambió. Igual la canción no habla tanto de eso. No, pero el video te ve a ella, se ve ahí. Sí, pero es la actitud, la actitud de soltera. Actitud de soltera no es solamente de fiestera, es actitud de ya no voy a vivir para llorarte. ¿Entendés? Sí. Es eso. Te lo estoy dedicando. Te lo estoy dedicando. Bueno, ¿qué podemos decir de la canción cómo la pensaron musicalmente? Tiene unos tintes así medio reggaetoneros. Y la verdad que sí. Tiene tintes reggaetoneros, tiene tintes modernos de los sonidos que se están escuchando ahora. Estamos muy contentos con lo que se logró. Bueno, y el video, el video también, ¿no? La vemos vestida de casamiento. No sé si los zapatos eran los mejores para ese vestido. No. ¿Viste? Se metía en la moda. ¡Qué observador igual! No se hubiera aburrido. Te voy a explicar lo que pasó. Era mi deber llevar los zapatos, los cuales me olvidé. Mi estilista a último momento salió a buscar. Yo no uso cuero. Entonces era difícil conseguir un zapato digno a esa hora, allá, todo cerrado. Y bueno, consiguieron esos. Pero bastante bien. Ya fue. La idea era que... Pero sí, es verdad, me han dicho mucho que se me salían los dedos de los zapatos. La verdad es que ahora, dentro de poco, se está preparando un tema con un featuring. Así que, bastante firmes con eso. Y encarando fin de año a pleno. Ahora empieza la época de más shows. Así que, volviendo un poco al ritmo. El ritmo este que tanto nos gusta. He acompañado a muchos de los avopornis en algunos escenarios. Y sé que es una verdadera fiesta asegurada. Sí, ya están en todas las plataformas digitales. En tiendas, ya se lo puede escuchar. Así que empezar a darle play y a que rote, ¿no? Exactamente. Comprar, escuchar, ver el video, todo, todo. Descargar. Reproducir. Repeat. Hacer un cover, tal vez, lo puedan colgar y... Yo les digo que nos manden las versiones que hacen de cover de soltera. Hubo uno muy lindo, ¿no? Ay. Sí. Hubo uno muy lindo que nos hicieron, que nos gustó bastante. Y animamos a la gente a que se grabe. Hay reposo. ¿O no? También, todo. Reposteamos, reposteamos. O sea, reposteo asegurado. Claro. Y alguno que otro además te encara por... Te encara por privado. El que lo ve, aproveche... Arroba Buscairo, guarda. Chicos, muchas gracias por darnos este tiempo en la pantalla de Quiero. A ustedes. Gracias. Gracias.